Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Algunos chicos me han dicho, prueba Daniel, mándame un saludo en tu próximo video. Yo pienso hacer lo siguiente, para mandar saludos quiero que solamente la gente que sea saludada sean los que me recomienden temas, es decir, ¿me recomiendas un tema interesante para hablar en un próximo video? Pues te voy a mandar un saludo, porque simplemente me ayudaste y también estás haciendo parte de este bendito canal en lo que es ayudarme a buscar temas interesantes, pero por favor, evita el tema de acceso 5, ya se sabe que no hay arreglo también evitar el tema del hack, porque también se sabe que no hay arreglo, así que simplemente hay que sugerir temas si ustedes quieren interesantes, y también chicos, quería hablar sobre algo que me causó mucho la atención A mucha gente se le dice, eres un pollo 2015, como con mucha rabia, yo no sé por qué simplemente la gente algunas veces que suele decir eso, lo dicen porque de pronto usas programas ilegales o porque de pronto eres muy pollo, o quizás porque usas armitas catalogadas pollas y por eso te quiere insultar así, obviamente no quiere decir que si realmente ingresaste a OP7 Latino en el 2015 que vayas a hacer pollo o no, ni mucho menos de hecho hay gente que apenas empezó a jugar a OP7 y ya juega mejor que los que llevan mucho tiempo más y bueno, que llevan mucho tiempo en el juego, y es algo curioso, que en poco tiempo aprendan lo que pronto un chico tardó como dos años o más, es algo interesante, hay gente que nace con la habilidad de jugar OP7 que es algo que a mí me pasa muy seguido, que me encuentro gente que mata y mata y yo digo joder, ¿y cuánto tiempo llevas jugando a OP7? no, apenas voy a cumplir dos años y yo, mierda, ese chico va a cumplir dos años y yo llevo más que él y no, 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 es que sencillamente a uno no se le da muchas veces, en mi caso, pues la jugabilidad buena aunque yo he tenido mi tiempo en donde más o menos me defendía luego de ausentarme un tiempo, como que ya menos le agarré el tiro a lo que es el juego y con nuevos mapas, como que ya la cosa distinta, con nuevas armas, bazookas, cosas demás pues es un poquito jodida la jugabilidad, ya es muy competitiva hoy en día con tanta granada como les digo y hasta la, pues sin bombas también, hay armas que pueden ser buenas a lo que es jugar sin bombas que bueno, ya han estado desde un principio como la M4 y todavía se sigue jugando parejo y es algo interesante, así que chicos, nomás quería compartirles ese tema no se sientan ofendidos, que ay, el Spodio 2015 no tiene que ver nada simplemente hay que jugar, divertirse y sí, ojalá divertirse de la mejor manera sin cagar la vida a otras personas, así que simplemente era el tema este que quería compartirles nos vemos hasta otro siguiente gameplay, eso ha sido todo, chao, chao y y y y y y y y y Gracias por ver el video.